A primera vista, los temas más relevantes en el país y el mundo con expertos en la materia. A primera vista. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional. Buenos días, nos agarraron con la foto. Bueno, qué bueno estar con todos ustedes. Bienvenidos a primera vista, la entrevista con Francisco Gómez en 106.9 FM Radio. Hoy es 10 de mayo, viernes. Hoy se celebra en nuestro país por lo menos el Día de la Madre. Así que para todos los que tienen a su Santa Madre aún, qué bendición. Y va, hay que irla a ver, hay que compartir un buen momento con lo que se tenga. No busquemos más. Bueno. Voy a traerla para ir a comernos una purposita. Vaya, genial. Vamos a saludar a la madrecita. Fran Durán está en los controles. Estamos en la red en 106.9 FM Radio.net. 106.9 FM Radio.net. No hay, usted puede cerrar hasta prácticamente tener con pantalla apagada el teléfono y la radio va a seguir, continuará sonando. Estamos en Facebook, al igual que en nuestro canal de YouTube, 106.9 FM Radio. Suscríbase, denle me gusta a esta transmisión. En fin, comparta todo el contenido que tenemos para ustedes. Soy Francisco Gómez. Como los viernes ya es costumbre, está con nosotros Franklin Martínez y Roberto Dubón para el análisis de la semana que tenemos con todos ustedes. Roberto Dubón, qué gusto que nos acompañe. Buenos días. Buenos días. Feliz Día de las Madres. Francisco Franklin a la audiencia. Semana medio agitada. Como siempre. Como siempre. ¿Habrá alguna semana que no se tenga mucha noticia de nuestro país? El gobierno se encarga de poner los temas más polémicos y bueno, vamos a platicar de varios temas que han salido en las últimas horas, pero también al principio de la semana y aquí estamos, Francisco. Bueno, genial. Muchas gracias a todos ustedes también. Franklin Martínez, buenos días. Saludos, un enorme abrazo con todo el cariño y el amor del mundo a todas las madrecitas. Este día no debería ser nada especial porque es un día más, pero la verdad es que hay que explotar en realidad en cariño y en detalles para reconocer todo ese esfuerzo. Bueno, ayer le mandaba un mensaje yo a mi mamá. Sí. Porque en realidad, fíjate cómo es la cosa, las madres son las que nunca vas a encontrar la puerta cerrada, no importa lo que sea. Y siempre hay comida. Siempre hay, siempre encontrás espacio, hora y siempre le alcanza, aunque no haya pisto, no sé cómo hacen, son mágicas para estirar el billete. Y allá al fin de mes llegas a tocarle la puerta y ya sabes que ya porque no tenés en tu casa, pero siempre te recibes. Así que un abrazo para todas las madrecitas, de verdad, y para mi madre, el cariño de todos sus hijos, de verdad. Nos hemos puesto de acuerdo con todos para ver si... Pero hoy en la mañana vamos a pasar a desayunar con ella. Bueno, genial. Un saludo y un abrazo a todos. Mira, otra cosa buena, de hoy 10 de mayo, las calles en realidad solitarias. No encontrarás ni un carro. O sea, llegaste rápido a todos lados. Ya más tarde me imagino que va a haber un poco más de tráfico, pero bueno, empezamos bien. Así que listo para hacer el balance de la semana, el corte de caja. Bueno, fíjense que ayer hicimos, como hemos tenido muchos problemas técnicos, técnicos económicos sobre todo. Y como cambiamos todo el sistema y después de que casi siete meses podemos transmitir otra vez en simultáneo con la misma plataforma ya, la señal. Ayer lo intentamos, tuvimos un par de errores, pero era para conocer cómo estaba nuevamente. El piloto. Y hoy sí, ya estamos completos. Así que muchas gracias. Buenas. Se ha fajado, Frank, para que pueda salir ahí todo bien. Así que de a poco estamos regresando. Bueno, vamos ya al detalle que tenemos para compartir con todos ustedes en esta semana. Bueno, esta semana la Asamblea Legislativa nos dio muchas noticias. Ya se ha calmado y lo que sí conocimos es... Se dieron vacaciones, hombre, se dieron vacaciones 15 días. Sí, lo que sí conocimos... Porque fue muy pesado la transición, dicen. Sobre todo el acuerdo al que llegaron para volverse a reenganchar el mismo grupo de tapadera que vas a tener en esa Asamblea. esa junta directiva que controla y toma las decisiones en la asamblea legislativa se va a convertir en la tapadera como fue la anterior la anterior la diferencia es que habían algunos representantes de Gana que ahora uno mira como que se han convertido en los enemigos número uno de nuevas ideas que hay que hablar un poco de esa ruptura, de ese pleito que hay ahí adentro entre los Gana y las nuevas ideas pero ahora como ya no está Gana entonces incorporaron a los pececitos y a los azulitos como parte de esa tapadera con la que se va a manejar de la manera más opaca posible más que la asamblea que se termina, sí, sí, sí está claro sino porque en realidad no dejas a nadie que puede en realidad asumir el ejercicio de contarte las costillas o por lo menos de hacer público lo que se está tomando, las decisiones que se están tomando a ese nivel en la asamblea legislativa por ejemplo en este ciclo no conocimos sobre salarios ni aumentos no conocimos sobre contrataciones, no conocimos sobre el tema de asesores no conocimos sobre el manejo de privilegios y prestaciones, sobre despidos toda esa información está reservada en el cofre de aquellos datos que deben quedar enterrados hasta que la democracia vuelva al país y que la transparencia sea parte del ejercicio de la política en este momento se va a seguir profundizando desde mi lógica la opacidad de la gestión política y sobre todo en estos espacios como la asamblea por eso es que eligen a los compadres que van a ser parte de ese silencio ¿cómo se llama? conspirativo no hayas perdido todo porque básicamente no hicieron una rendición de cuentas yo creo que ni conocen el término rendición de cuentas en la asamblea legislativa pero más allá el espacio técnico que tenés en la asamblea legislativa ha sido reducido a la nada de las plenarias ¿por qué? de veintitantas comisiones te quedas con seis seis que solo es como una parte administrativa pero realmente no ves los grandes temas de nación básicamente desde casa presidencial te mandan la tarea y lo único que haces vos es levantar la mano o apretar el botón como dicen pero esa opacidad que tienen y que ahora una junta directiva esté compuesta solo por un partido político no te da mayor credibilidad para el hecho de lo que vas a hacer que simple y sencillamente te convertís en una oficina más de casa presidencial pero ya que el debate aquello por lo que se llama parlamentarismo no lo tenés absolutamente si vos te fijás inclusive de muchos de los diputados ya hablan como que estuvieran en una tertulia ya no es aquel debate técnico analítico del por qué van a aprobar cierta ley o por qué se oponen a eso simplemente es una tramitología básicamente los diputados se volvieron en pasapapeles si esta asamblea va a terminar siendo eso en realidad el método de la dispensa de trámite creo que va a ser la práctica principal porque fíjate que esta semana en el programa Frank conversaba con el doctor Anaya constitucionalista y entonces él me dice que la propuesta de reforma que se presentó para modificar el artículo 248 que deja la puerta abierta para que de aquí en adelante se puedan hacer las modificaciones a la constitución de un día para otro entonces me dice que el documento era un documento como de 30 páginas pero él garantiza bueno, él revisó el documento y todo y me dice le llamó a eso una amalgama de ripio o sea, empezaron a colocar copy-patch de cualquier tipo de argumentación jurídica que ya estaba de otras de otras iniciativas pero que en realidad no dice nada solo para modificar el artículo es una justificación pero me dice que te apuesto me dice que ni siquiera los 10 diputados que firmaron esa iniciativa habían leído el documento ese es el tipo de asamblea que vas a tener es decir diputados que van a aprobar a ciegas las normas los cambios de las leyes y los cambios de las normas no hay una directiva de la asamblea que se ha elegido está Reinaldo Cardoso que fue si no me equivoco fue él el que dijo de que no sabía lo que lo que había votado pero estaba de acuerdo con el presidente creo que fue para lo del Bitco y así ha sido y ahora de la directiva y este diputado siempre ha sido así siempre se hace como el loquito a la hora de la toma de decisiones y le echa la culpa a los demás menos él si ahora entonces tenés al partido Nuevas Ideas al partido de Nayib Bukele y a dos digamos partidos parásitos de la política que son el PDC y el PCN que misteriosamente en una elección altamente señalada de fraude y todo tipo de irregularidades son básicamente los únicos candidatos que logran los números que se requieren para poder entrar lo que está sucediendo ahora en la asamblea legislativa es parte y el primer el primer gesto que viste vos la instalación la junta directiva y lo de las comisiones ayer este se vuelven a convocar en una creo que es la primera plenaria en condición de extraordinaria pero es específicamente para volver a ratificar el régimen de excepción entonces no hay absolutamente ni un solo cambio ni una sola variante la estrategia de juego desde desde la como se dice desde el corredor legislativo que va a tener este régimen cada cada vez con un formato más autoritario va a ser exactamente el mismo lo que tú has dicho una asamblea legislativa que se va a convertir en un pasapapeles de los temas que le antojan y en realidad que resuelven el capricho de la persona que toma las decisiones en ahora la finca que se llama El Salvador más o menos así es lo que vas a tener y hay tres diputados dos de arena y uno de vamos que yo creo fíjate que ya reflexionando un poco en realidad yo creo que lo que le conviene digamos a ese tipo de de actor político que queda totalmente relegado en el plano digamos de la de la correlación como voto es elevar su capacidad de argumentación y de y de discurso y narrativa para irle abriendo los ojos al país porque yo sí creo que el la asamblea legislativa desde la parte oficialista desde el régimen se va a ir deteriorando todavía más en argumentos en capacidad en debate en análisis en contenido en propuestas eso simple y sencillamente se va a erosionar totalmente ahí vas a escuchar por parte del oficialismo y de ese este como se llama número de diputados que tiene el buquelismo ahora ahí insultos ofensas desprestigio ataques pero no vas a escuchar propuestas te lo garantizo y yo creo que ahí es donde tiene una gran oportunidad esas tres como se llama tres voces tres voces que hay de elevar la calidad de la argumentación del planteamiento de la propuesta del análisis de ir en realidad con un elemento distinto porque eso es lo que se ha muerto en este ejercicio legislativo que hoy inicia su segunda etapa yo tuve en la televisión a Francisco Lira el miércoles y le preguntaba y van a ser escuchados ustedes y eso le pregunto a ustedes amén de que nosotros si los vamos a escuchar pero va a calar lo que ellos digan yo pienso de que eso es lo que lo que estaba diciendo Franklin o sea tenés que elevar el nivel argumentativo por el cual vas a estar en la asamblea legislativa porque amén de que te escuchen sí o no pero tenés que poner las razones por las cuales te vas a oponer o vas a votar a favor o técnicamente qué es lo que vas a hacer cuando lleve una propuesta como las que llevan a la asamblea legislativa que ya es el común denominador sin analizarlas y con dispensas de trámite o por lo menos a la hora de la plenaria ¿por qué? porque se está volviendo aburrido o sea la asamblea legislativa al ser pasapapeles se vuelve aburrido entonces para los medios de comunicación ¿qué vas a ir a investigar de qué tema? no hombre mejor que te manden el listado ¿verdad? ahora vamos a probar esto con dispensas de trámite pero ya es bien difícil el hecho de que llegas a la asamblea legislativa a saber de los temas si ni siquiera agenda tienen si dependen de una agenda de casa presidencial ellos mismos han dicho de que ni siquiera leen las cosas y que no hay ni una propuesta de ley iniciativa de ley no tienen ya los diputados hasta la vicepresidenta dijo en un medio televisivo no si es que no hubo ninguna propuesta y para qué íbamos a tener tantas comisiones es que al inicio de eso quería hablar de 20 a 8 comisiones se bajan y alguien me decía con toda la lógica bueno era Ronald Umaña el que me decía y para qué van a tener tantas comisiones si no hacen nada si todo ya viene hecho entonces ¿qué van a discutir? exacto no le ponen prioridad por ejemplo desapareces la de derechos humanos desapareces la comisión de derechos humanos desapareces la comisión de cultura de la mujer la de la mujer o sea toda la inclusión y toda la parte de perspectiva para el país y los grandes temas no los vas a tocar ¿por qué? porque no tenés conocimiento de eso básicamente los diputados por eso te digo pasan a ser simples administrativos a ser un bracito más de casa presidencial pero el análisis o de los temas que van a haber o de alguna propuesta económica que tengas ahorita vos no conocés ninguna propuesta económica yo hasta ahorita durante cinco años no conozco ni una propuesta económica cuando vas a una crisis cuando te están advirtiendo que ahorita hay problemas financieros en el país y que muchas entidades internacionales se están advirtiendo si no cambias lo que tenés financieramente vas a padecer una crisis financiera entonces yo sí pienso de que qué se debe de hacer o más allá de esto de que bueno ayer aprobaron lo del régimen ya por 26 26 veces entonces yo sí creo que nomás Salgado dijo ya extensión extensión para qué que quede permanente no que quede es que ya no tiene nada de excepción el nivel de análisis por eso pero ya no tiene nada de excepción ahora ya es régimen punto y que lo catalogen como régimen vamos a hacer algo especial y como esto se inventan las leyes fácilmente lo que pueden hacer vamos a dejar el régimen permanentemente vaya es el sesudo análisis que pueden hacer los diputados o ya les estoy dando la idea el tip ya les di la asesoría gratis que lo dejen como régimen permanentemente ¿por qué? porque siempre va a llegar el discurso y no puede decir lo mismo de siempre ya si ellos ya vienen del pasado ya vienen ellos de una administración anterior de siempre ay entonces el argumento se les cae pues no le pueden estar echando la culpa bueno voy a retomar lo que decía el presidente después de un año o después de un par de meses no pueden estar diciendo que no pueden arreglar las cosas o que no van a tratar de cambiar si ellos mismos dicen no si le vamos a dar vuelta a todo por eso lo de la reforma constitucional que se están haciendo los de los panes y poco a poco la van a ir modificando a conveniencia de ellos porque no es a conveniencia del pueblo es a conveniencia de ellos porque lo que se está inquistando ahorita es una élite política eso es lo que tenemos en este momento y como tiene todo el control lo puede hacer perfectamente entonces Pedro no quiere que sea tan rápido sino que lo quiere llevar por pausas como las cucharadas como los tweets que ponía el presidente va a que de a poquito suspéndeme a tal quíteme a tal te acordás de esos tweets así va a ser la constitución a fuerza de tweets él va a ir modificando a su conveniencia bueno Dubón quiero algo que a usted le gusta ya van dos carros del censo y otro que estuvo a punto de hacer un accidente bastante prolongado pero han salido ahí mira en las redes sociales en realidad hay que reconocer que se han convertido es valiente hacer ese ejercicio porque se toma como como un entretenimiento pero aquel que tiene el valor de grabar algo un tema que en realidad es se convierte en una denuncia importante y la sube a las plataformas para que luego el resto la viralice en realidad eso es importantísimo esta semana hemos visto varios casos incluyendo lo del Palacio Nacional y todo lo demás pero esto que la gente ha empezado a hacer sobre este tema del censo me parece importante porque yo he visto no menos de unos 15 videos donde ves al motorista con el teléfono al motorista sobrepasando de manera este quebrada seca arriesgosa el motorista dormido o sea a saber que niveles de control de calidad tenés en esa operación y de hecho muy poca información tenemos sobre digamos la empresa la capacidad técnica los métodos cuanto cuesta nadie conoce sobre eso creo que no sé si está reservado o ya lo asumimos como que todo tipo de contratación está reservada porque así funciona ya el régimen pero eso deberíamos de conocerlo sobre todo porque al final de cuentas esta operación que se le ha hecho tanta pompa a mí me parece que ustedes se acuerdan cuando San Salvador levantó un censo siempre bajo la administración de Bukele cuando estuvo en la alcaldía de San Salvador pues después ese caso esa contratación que recuerdo que fue una empresa española española guatemalteca que fue la que operó pues después aparecieron señalamientos a esa empresa que fue la que trabajó el censo en el caso del municipio de San Salvador habría que investigar un poco más quién es la empresa que está haciendo ahora esta operación a quién se contrató lo primero que se ha visto en todo caso del censo es todos los accidentes que se han dado ojalá que pongan control y no veamos a tener que estar tratando de describir situaciones más graves ojalá que no me llama poderosamente la atención la veracidad amena que lo vayan a manipular pero la veracidad de los datos que nos vayan a dar porque yo le voy a poner un caso donde vive mi santa madre he visto una señorita tez blanca que pasa sentada en el parque me imagino que es la encarga la que va a censar pero a la hora que yo aparezca está sentada ahí y me he dado la tarea de ver cuáles están casas están censadas ahí no pasa de la mitad porque no les abren porque no están las personas porque el apartamento estaba así cualquier justificación ¿a dónde quiero llegar? es que las personas tienen miedo de dar la información a pesar de que nos tienen más que cuadriculados pero ¿cuántos van a decir si aquí vivimos cuatro por decirle algo no dos y quién es no no está y qué no y solo termino y me he fijado de que está está siendo más común a diario que te digan que no contestar en el censo que no les deben de decir o empiezan exacto o los memes empiezan que entra el censista o no sé cómo le llaman y dice hoy no me abrió nadie hoy esto y así pero son realidades que hay entonces digo ¿qué tan real va a ser la información que vaya a dar la población? porque te preguntan que cuántas computadoras hay que televisores cuántos trabajan que si ganan arriba en qué rango están si recibís remesas exacto que es de los principales qué tanta veracidad se vaya a tener cómo va a contestar la población realmente fíjate de que bueno donde yo vivo enfrente hay una casa de salvadoreños en el exterior que vienen una vez al año ya tiene el sticker de censado ¿quién le dio la información? porque no creo que le pregunten al vecino mire deme los datos de esta casa no creo que sea así porque entonces las está fusilando mira yo trabajé en el último censo y una de las cosas que te decían es no vayas a fusilar la información y cuando vos andas censando cuando te dicen no andes fusilando ya sabes que no tienes que estar llenando solo por llenar pero te llama poderosamente la atención que en mi casa por ejemplo que no pasamos casi todo el día ahí no pusieron el sticker pero en la casa de enfrente sí pusieron el sticker azulito es cabal como que fuera logo del gobierno y entonces cuando le preguntamos a los vecinos ya en la noche que llegamos y que nos saludamos y toda la cosa los censaron no yo no estaba y usted no tampoco y usted no tampoco entonces a quien censaron esa es una de las cosas por eso es que hay un meme que dice mire yo no le voy a dar información porque tengo 7 años de reserva ya está el meme se la vamos a regresar al gobierno ahora tenemos ayer por eso nos estábamos riendo porque le dice mire disculpe pero si el gobierno tiene 7 años de reserva de información aquí en esta casa también tenemos reserva de información venga dentro de 7 años entonces de eso es lo que nos estaba muriendo el día de ayer pero cuando ellos cuadriculan porque tienen otras instituciones también que pueden cuadrar los datos por eso que te dicen que fusiladas están pegando porque vos ves a los jóvenes que andan porque la mayoría son jóvenes los que andan en el censo pues los ves sentados y la propaganda es no me abrieron ahora o sea vos estás viendo ahora en tiktok la propaganda que tienen con el censo que te dicen que están saliendo así como mire no me abren la puerta mire este venga mañana o llegan con el de las tortillas porque ahora también vi un video que llegan con el de las tortillas para aprovechar que le abran la puerta porque si no no le van a abrir la puerta y no ha visto también se están inventando una de cosas venimos a censar y está la policía afuera esperando que abran salga por favor entonces están viendo ese tipo de campaña que está te llama la atención entonces puedo transmitir dale dale que se ha conseguido está bueno ahí transmitir ahí está entonces que es lo que te dice la gente a que horas entonces están censando si no pasas en tu casa o sea como que la gente que esté ahí no te va a decir miren este vamos a pasar tal día o te dejan un papelito miren este sábado o este domingo vamos a pasar censando acá no te dicen nada de eso en el censo pasado te dejaban un papelito que habían llegado a tu casa y yo me acuerdo de eso porque una de las orientaciones que se daba era déjele este papelito y dígale de que ha llegado usted a hacer el censo y que la próxima semana tal fecha va a venir para que ya estuviera sabedor de que iban a llegar pero ahora ni siquiera eso dejan entonces mira el censo me parece que es importante porque en realidad tenemos tanta especulación en materia de datos en el país la gente en algunos territorios dice aquí somos no sé cuánto pero creo que si le sumamos esto entonces todo es al tanteo se al tanteo y así ha funcionado el país yo creo que el censo es importante hacerlo ahora es que el estilo de este régimen todo es oscuro todo es opaco todo es detrás de por debajo de la mesa entonces y ahora en un momento de de régimen de excepción cuando de verdad hay mucho temor de verdad la gente mira creo que una buena parte de salvadoreños de hogares salvadoreños van a abrirle la puerta porque uno mira que todavía hay en el país una efervescencia de fanatismo muy fuerte y yo creo que ese fanatismo va a abrirle no sé que tanta veracidad pueda recoger digamos la información porque hay mucha gente que que cree que vivimos en realidad en en medio Singapur o sea francamente pero como Singapur entonces pero hay otra parte de salvadoreños de hogares salvadoreños que si me parece que tiene en realidad una lectura de este régimen que más 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 agresivo entonces yo creo que esa gente va a tener problemas el censo para recoger esa información no sé si más adelante te van a obligar por régimen a que den los datos no lo sé porque puede ser o sea te pongan obligatoriedad y si mi casa está declarada en siete años de reserva no te van a obligar o sea que aquí también te obligan a cosas que independiente es que ese es el formato o sea un un casi formato de feudalismo donde ya la orden la da el dueño de la de la bueno inclusive hay una fotografía que los del censo están entrando a un automotel también te van a censar si andas ahí si no yo no sé a mí sí me parece que lo lo que nosotros podemos recomendar en este ejercicio que está haciendo no conocemos información de la empresa la contratación el valor cuánto le está costando al país no conocemos técnicamente nada sí creo que sería importante conocer dudo que lo vayamos a hacer ahora qué es lo que hay que recomendarle a todos los que nos escuchan cualquier situación que usted considere que no es normal que es irregular o que pasa de lo legal hay que denunciarlo por eso la plataforma con eso empecé en realidad me parece que es el único espacio que por el momento le va quedando a la gente y muy fuerte con un brazo muy fuerte sí pero para que pueda en realidad señalar abusos abusos que rompen digamos los niveles de tolerancia con los que puedas cómo es posible que vas que ni un mes desde que has iniciado el proceso y ya viste dos carros unas patas arriba entonces eso no es buena señal algo no se está haciendo bien algo no está funcionando pero eso es lo más visible ¿cómo lo hemos conocido? gracias a la denuncia de la gente que en realidad te pone eso en las plataformas entonces yo sí creo que hay que hay que seguir haciendo ese ejercicio y fíjate cómo en las plataformas pasándome de lo del censo a las otras operaciones gracias a las plataformas digitales y a la denuncia de la gente hemos conocido toda la situación que está pasando en el centro de San Salvador hemos conocido lo que está sucediendo y también en el centro de San Salvador con el Palacio Nacional hemos conocido de hecho ayer ayer creo que fue sí ayer vimos una conferencia que da el fiscal y el superintendente tratando de ¿cómo se llama? ponerse ya para tratar de bajarle la presión a un tema que reventó en las redes sociales que es el caso de COSABI entonces la denuncia de la gente es en este momento un factor importante y creo que ahora que vamos a entrar a lo del censo porque van a llegar en determinado momento si usted ve que andan pajareando que están ahí en realidad perdiendo el tiempo como dice en el parque póngalo en las redes en algún momento estas instituciones que funcionan a partir de la opacidad van a tener que responderle a la presión que la población hace a través de la denuncia entonces yo creo que esa es una técnica que hay que estimular y que hay que proponerle a la gente ponga información de abusos o arbitrariedades que estas instituciones o funcionarios públicos o este tipo de operaciones pagadas con recursos públicos hacen ya porque los funcionarios no van a no van a abrir absolutamente nada los funcionarios van a seguir manejando una cultura de esconder como manejan los recursos públicos porque de ahí algo tienen ahí o sea por eso es que operan así mira yo si creo que hay que hacer la diferencia con los muchachos que lleguen a censarte por lo menos preguntarle si ya tomaron agua o ya comieron o sea porque andan trabajando en la calle pues o sea una cosa es la institución para la cual trabajan todo eso debería estar cubierto exacto en teoría debería estar cubierto pero creo que no está de más también el hecho de que tú les preguntes verdad o sea que tal como están o sea platiques con ellos y hagas ameno el censo que te están pasando porque también hemos visto fotografías donde están comiendo una tortilla con aguacate y lo vimos ayer que la gente se indignó y dijo hey como no les dan a estos para comer y están con una tortilla con aguacate y tirados en el suelo o sea allí donde andaban en el pasaje entonces sí hacer el acto de conciencia de que una cosa es la institución quien está llevando el censo y otra cosa son los censistas cuando nosotros recordamos ustedes se acuerdan cuando pusieron a todos los chivuhuales que pusieron a los muchachos hasta 15 en una en una caseta al mes o a los dos meses empezó a aparecer los muchachos diciéndoles que no les habían pagado que les habían ofrecido una cosa que no les respondieron en función de lo que les habían prometido de hecho creo que algunos se retiraron empezaron a denunciar cosas que estaban pasando dentro del sistema este de la chivuhuales al mes al mes al par de semanas entonces como es que en realidad se empezó a conocer después de esto es a partir de la denuncia y la misma gente es la que denuncia no digamos no dudes que en un par de semanas vas a ver algunos como se llama jóvenes que andan censando criticando y cuestionando porque probablemente va a suceder otra vez no les van a cumplir esos compromisos que se establecen a la hora de que te hacen un contrato porque así funciona este gobierno y lo hemos visto en varias ocasiones no solo en este de chivuhuales vamos por la señal que vos ves en menos de un mes ya se estrellaron dos carros y vos ves que los tipos andan rápido y furioso como que si en realidad no sé como que los datos se les van a ir se han puesto meta no lo sé ya andan abatidos pero en realidad la técnica hay que corregirla porque ya tuviste dos accidentes y se miran los carros nuevitos y ya con carros de esos en realidad ya necesitas andar o no sé si puedan haber otras cosas porque la gente ya aquí hemos visto de accidentes accidentes pero bueno ahí hay que poner las barbas en remoja en el sentido de la denuncia ojalá que la gente denuncie y estemos abiertos lo que tú dices porque de ahí mismo va a salir información te lo garantizo bueno siete con treinta y cinco estamos acá en la primera vista la entrevista con Francisco Gómez ya tenemos ah ya tenemos cincuenta ¿qué significan los corazones en el tiktok? ¿duo? apreciaciones conexión son reacciones reacciones son reacciones de los que nos están viendo saludos los que nos están viendo bueno entrando bueno cambiando en algún momento tenemos que hablar cosas buenas creo que este programa no va a ser tampoco bueno conocimos la semana pasada nuevamente desalojos pero un desalojo inusual porque son desalojos que se que se dan a negocios formales no están en la calle me imagino que pagan sus impuestos su alquiler tienen todo en regla llegaron y les dijeron que algo estaba mal que se van y salieron algunas personas en algunos comerciales agradeciendo que les daban un cheque y aparte que les daban su puesto en el mercado hula hula que es la mitad de este set cada puesto bueno pero en fin pero lo que menos me imaginé era que iban a demoler toda una cuadra prácticamente si mira varia gente y esto es también en redes sociales vendedores de ahí que tenían añales de estar varios de ellos salieron en videos forzados porque se nota que son videos ya preparados que mire diga que agradece el gobierno que le están dando ese chequecito pero salieron otros también diciendo miren la alcaldía no nos dio los permisos los gestionamos y no nos dio los permisos y al día siguiente cuando ya retiran a toda la gente ves maquinaria del mob y desarman todos y casi desarman la casa de uno de los personajes culturales que tenemos acá que la casa está ahí donde están votando todo bueno Caña Dinarte dijo por poquito y votan la casa de este referente cultural que tenemos y que van a construir posiblemente parqueos que van a construir posiblemente otro centro comercial algo que se mire más atractivo de lo que se estaba pero usted intente cambiar el diseño de la acera de su casa y ya le caen que por qué pues y como algo tan tan antiguo mira es que básicamente como todo funciona porque el presidente se le antoja por ejemplo los maquilis hay que yo quiero ver el salvador lleno de maquilis y ahí tenías al día siguiente el del mob si ahorita señor presidente vamos a poner dos millones de maquilis no le dicen no le dicen no le dicen el gallín gordo y entonces ves esto de que todo es lo que se olviden acababan de arreglar el centro histórico tenés problemas de que hay otra gente que te está pidiendo obras en el municipio de San Salvador ya tenías recarpeteado todo eso y ahora quitas eso y ahora estás poniendo otras cosas entonces al final decís construcción tras construcción tras construcción en el centro histórico pero estás excluyendo a los salvadoreños del centro histórico lo estás haciendo para los turistas y está bien que los turistas disfruten del centro histórico pero está mal que esté gente ¿cómo se llama? la palabra es gentrificación está sacando a los salvadoreños del centro histórico les prohibís que vendan sus productos ahí ah pero ahora hay unos grandes almacenes chinos ahí ya te diste cuenta ya pusieron un almacén chino por ahí ya te están diciendo de que van a llegar otra gente extranjera yo no tengo claro yo creo que eso ya estaba ahí es que ahí en esa zona en esa zona digamos por esa zona hay varias cuadras donde históricamente se han ido a instalar tiendas chinas y lo que pasa es que si estaban como detrás de las ventas digamos que estaban en las aceras pero yo no estoy seguro si son nuevas la verdad o es que en realidad les han puesto una fachada o les arreglaron la fachada y no tenían el nombre o habían parado para que los defiendan no lo sé puede ser que hayan cambiado la fachada y que hayan estado ahí pero si en esa zona ustedes recuerdan que por esa zona habían cuadras donde vos llegabas y comprabas lo que típicamente se conocía que eran los productos baratos que te duraban un día o dos días y los compras en esa zona en esas cuadras que están por ahí por el centro histórico pero no sé si son en realidad nuevas instalaciones pero en general si vos ves que están sacando a la gente a los vendedores que estaban en esa zona y que ahora el MOB se ha metido y está construyendo otras cosas y están viendo edificios históricos que están arreglando y que al día siguiente ya están comprados o que inclusive algunos de ellos mencionan que los están forzando a vender porque eso también está pasando los están forzando a vender y no les están dando los permisos para que ellos puedan operar ahí en la alcaldía entonces vos tenés un modo de operar que desde la alcaldía no deje el espacio después llega un empresario extranjero y te dice mire véndame y te empieza a presionar que le vendas que le vendas eso está sucediendo también en el centro histórico al final lo que la gente te dice es bueno si viene un turista acá al centro histórico es para ver la cultura salvadoreña no para estar viendo Starbucks que yo no tengo nada que ver con esas empresas y no tengo nada en contra de ellas pero pues sí para ver Starbucks y para ver eso mejor te quedas en tu país pero si está cambiando la forma de ver porque por ejemplo lo de los pisos que fue lo que indignó a la gente del palacio o sea un piso un piso que ya no lo vas a tener y yo por eso hacía la broma en Twitter y decía más de algún salvadoreño se va a ir a meter a Río Cañas y va a agarrar ese piso y lo va a vender porque es un patrimonio del país y los salvadoreños posiblemente agarren uno de esos y lo vamos a vender porque esto esto va a valer realmente es parte de la cultura salvadoreña mira sobre esto del centro histórico vos ponías un aspecto Frank vos querés hacerle a tu casa un medio ajuste modificación necesaria si pero le querés hacer un medio ajuste y tenés que pasar por permisos de OPAMS de la alcaldía de no sé dónde y si vos estás en una zona en una calle principal no y si a que Dios te ampare y obras públicas etc pero si vos estás en una si estuvieses en una zona con 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 valor histórico y patrimonial es más complicado por ejemplo querés hacer una modificación a una casa de Suchitoto es otro nivel dale fuego entonces fíjate que ayer platicaba yo con con Marvin Marvin Aguilar que él fue parte del ministerio de cultura y entonces le preguntaba qué está sucediendo tres elementos importantes en esto uno me dice el los edificios que están calificados como patrimonio tienen tres categorías son tres tipos están los A que esos están casi protegidos por todos de todas formas están los B que son en realidad esas infraestructuras donde han sucedido digamos momentos simbólicos e históricos en el país y que en realidad se protegen en ese sentido y ahí por ejemplo casas en Santa Tecla tenemos varias donde en la casa donde se escribió el himno nacional la casa ese tipo de infraestructuras tienen protección y el tercero son aquellos que en realidad marcan de alguna manera una condición que registra digamos un desarrollo como se ha venido moviendo digamos en la historia y en la memoria histórica del país ese tipo de 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 desarrollo digamos social cultural estos tres tipos de patrimonios están protegidos por la ley especial de patrimonio cultural esa ley establece una serie de protocolos para que vos puedas intervenir te estoy diciendo un edificio una casa o o o o o una o una o una infraestructura que tenga valor histórico pero vaya primero eh el palacio nacional el nivel de modificación y alteración que tiene es enorme enorme porque estás hablando de de jardines de pisos de niveles eh de paredes o sea todo tipo de infraestructura y y ya no digamos toda esa manzana que se volaron a pura máquina o sea en realidad ahí eh y aquí voy mira que es lo que me decía ayer Marvin de de hecho la fiscalía debería haber activado ya una investigación contra la directora del patrimonio cultural para poder establecer si se han cumplido los protocolos para poder hacer esas intervenciones por ejemplo debe haber un informe eh con la con la con el diseño del proyecto elaborado por eh restauradores arquitectos y profesionales en el tema de eh la intervención en en infraestructuras que tienen esa característica esa información debió haberse presentado para poder autorizar esa intervención hasta hoy no conocemos como es característica ya lo dijimos de este gobierno todo está bajo reserva de hecho ayer me decía lo más seguro es que esa 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 información no está pero ya está bajo reserva porque bajo esa lógica funciona entonces lo que vos tenés es que y aquí y que es lo que me decía en realidad debemos de pasar de la indignación y la crítica a hacer que los procesos en realidad por lo menos queden evidenciados entonces un grupo de o una persona o un grupo de profesionales o alguien de los que ha estado criticando y cuestionando esto debe apersonarse a al ministerio de cultura a solicitar ese informe quiero conocer ese informe que recomienda este tipo de observaciones con tres cosas quien es la empresa que está ejecutando tiene la capacidad para poder ejecutar ese tipo de intervención y la otra es que es lo que dice el informe porque nadie conoce nadie sabe de hecho lo que lo que conocemos es a partir de la denuncia de la gente ahora el mob probablemente tenga digamos capacidad técnica porque el mob es una institución digamos que tiene historia digamos en intervención pero aquí es donde uno cae en duda porque nosotros hemos visto los trabajos de de como se llama este ministro que tiene tantos adjetivos se le cayeron los postes de allá de Comalapa se le cayó el no sé si lo hizo él o si lo hizo el puente chichilco en la primera lluvia las calles que acababan de terminarse con dos o tres lluvias ya se habían levantado recuerdo en la en la en la san francisco hubo una obra de mitigación que se cayó totalmente el paso de nivel de santa tecla lo termina y con la primera lluvia se inundó todo el redondel el redondel con paso de desnivel de opico se le olvidó un pequeño detalle dejar la entrada a opico entonces vemos a un a un como se llama y toda la gente lo que dice bueno si él es experto en vender motos pero de obras públicas no sabe nada el muchacho entonces pero digo puede ser que obras públicas tenga hoy se la pega que sabe pues si pongámosle pero lo más importante es conocer ese informe entonces si hay cárcel si no se ha desarrollado adecuadamente este proceso de hecho con lo que hablábamos ayer con arvin hay un precedente que ya hubo un director de patrimonio cultural que fue en realidad procesado con tres años de cárcel y que tuvo digamos en el periodo creo que fue de Tony Saka ahora deberíamos de pasar a eso ahí quiero terminar deberíamos de pasar porque la intervención que está teniendo no solo el palacio nacional sino todo el centro histórico habría que conocer si en realidad hay estudios técnicos para preservar la memoria histórica la identidad y la cultura pero mire solo quiero hablar algo de la ciudad natal de Franklin cuando Henry Flores pintó el palacio ¿cómo se llama? ah decía no estaba pintando salió el presidente y que no que tenía que regresar y que iba a ser no sé quién que iba a resguardar esto o lo otro por una pintura todos los puyabotones pusieron si ustedes revisan todos tienen más de un tweet funcionarios concejales alcaldes todo mundo salió ahora nadie ha hablado nadie nadie y esto es lo importante de las redes sociales o sea ¿por qué no dimos cuenta que habían levantado el piso? por todas las por los mil videos que hay vaya quienes iniciaron esos videos fueron las estudiantes de arquitectura que estaban haciendo la investigación de los más de 50 pisos que tiene el palacio nacional y de ahí retoma Caña Dinarte y empieza a decir ey ¿qué les pasa? ¿qué están haciendo? y entonces el video yo lo puse en mis redes sociales de la muchacha que está haciendo la investigación o las muchachas que están haciendo la investigación bueno su tesis es de eso y dicen sentimos la presión porque lo único que va a quedar de esta etapa histórica es nuestra investigación de la tesis donde son más de 50 pisos y que se hicieron en 1900 tanto y que la persona que los hizo ya no existe y que ya no hacen este tipo de obras y empieza a explicar todo el procedimiento que ellos están haciendo de investigación y hacen la pregunta ¿y dónde está el proyecto de este cambio? y yo creo sin temor a equivocarme que de presidencia le han de haber dicho miren ahí va a estar el presidente para el primero de junio y necesito que me cambie gesto pero no creo que solo para ese evento ya lo han hecho si lo hicieron para la pasada ¿para qué hicieron? no dijeron de que de cartón era como sea el balcón y que ya lo habían hecho y que ahora quitan la araucaria se llamaba que significaba El Salvador porque son cinco la van a poner a otro lado y ya le tomaron fotos que le fregaron la araucaria y que la mitad de las hojas ya se le cayeron y la fueron a poner en otra parte y entonces cuando vos escuchas a las muchachas que están haciendo la investigación te das cuenta que ellas tenían todo documentado y que lo único que va a quedar de patrimonio es la documentación que ellas van a tener ya se han tenido una serie de cosas que la riegan y después dicen ay se nos olvidó y tratan de la manera de evitar que se hable de ese tema pero realmente lo que ha sucedido con el centro histórico y lo viste si votaron la biblioteca nacional y le valió pepino que era un bien protegido porque no lo van a hacer con el palacio tal vez inventado le vamos a poner mármol le vamos a poner todas cosas así pero el patrimonio es la historia que tiene y los años que tienen más de 100 años el piso y lo que haya sucedido entonces al final lo que te vas a dar cuenta es de que no les importa el patrimonio pero fíjate que aquí hay otro es que cuando ayer estuvo bien interesante se las recomiendo ayer está en mi canal mira hablamos de fíjate que es lo que dice digo Marvin Aguilar de hecho fue destituido de manera irregular fue reinstalado sí fue candidato sí fue candidato pero y en teoría y en teoría lo destituyen porque era una voz crítica del gobierno pero que te cuentan esto para no perdernos aquí mira te dice que la ministra de cultura por una cuestión de salud tiene varios meses de estar ausente digamos y quién es la ministra de cultura ni sabes ni lo vas a saber y la gente tampoco eso es lo importante pero en ausencia de ella el viceministro que es el que en teoría asume es en realidad un un asistente administrativo para que tengas una idea y entonces según Marvin según Marvin quien conduce el ministerio de cultura dice que quien tiene control del ministerio de cultura sigue siendo Sueci Callejas y entonces después hace toda una descripción de el currículum digamos en materia profesional en materia de cultura todos sabemos que Sueci se ha digamos proyectado como bailarina pero lo que te comenta es que en realidad ella tuvo lo que te comenta Marvin es que tuvo entre un año o año y medio prácticas de baile y es toda su como se llama toda su experiencia y carrera artística y cultural pero sigue teniendo ella el control del ministerio de cultura entonces lo que se hace desde el ministerio de cultura es bajo la lógica de ese tipo de control que se está operando muchos de los de los empleados profesionales que tiene el ministerio de cultura conocen del tema no sé si me estoy dando a entender pero no mueven un dedo porque tienen miedo que los despidan tienen miedo que haya represalias en contra de ellos y entonces simple y sencillamente guardan silencio y terminan siendo cómplices silenciosos de lo que está sucediendo ¿por qué te traigo esto? no, ¿por qué te traigo esto? porque francamente y esto sí es un tema que lo hemos visto a mí sí me parece que este régimen y el formato que tenés de pensamiento de cara al país tiene de verdad un choque está confrontado con la memoria histórica con la cultura con la identidad y con toda esa base social que enriquece al salvadoreño hemos visto que se desmontaron las casas de la cultura en el país hemos visto confrontación con monumentos etcétera hemos visto que en lugar de seguir potenciando digamos la identidad con marcas que enriquecen al país ahora usamos términos gringos o en inglés y solo para darte un ejemplo que el proyecto turístico más importante del país ¿cuál es? Sur City Sur City entonces como que nosotros somos no sé si me estoy dando a entender ahora ¿qué es lo que vos ves? en realidad está como agringado es un malinchismo escuchás a la vicepresidenta de la asamblea a Suecia Callejas decir que el país no necesita en realidad profesionales ni gente que sepa inglés pero los nombres que le ponen a los programas de este gobierno son nombres agringados pero para el pensamiento por ejemplo de Suecia Callejas el país necesita zapateros obreros obreros gente que ¿cómo se llama? sea carpintero electricista el que corta el jardín ese es el pensamiento y que no se involucren en política entonces vos lo que tenés es una doble doble lógica cultural estás metiendo el concepto inglés pero no querés que los salvadoreños aprendan inglés porque nuestras escuelas públicas no enseñan inglés y yo no te estoy diciendo que usar inglés es malo si hablar inglés es correcto y no solo eso sino que deberíamos de hablar tres o cuatro idiomas pero aquí le ponen los nombres en inglés a todo pero la gente en realidad sigue sumergida en el analfabetismo en la pobreza en la indiferencia ese es el choque cultural entonces vos tenés ahora un gobierno que está en un permanente choque con la cultura con la identidad con la memoria histórica porque muchos han leído muchos han leído que en realidad este ejercicio quiere volver a reconstruir una nueva historia ya quiere borrar el pasado porque quiere contar su propio rollo pero este ejercicio de contar tu propia historia es en gran medida superficial falso apariencia que no termina de aterrizar y entonces la gente está sumergida en una propaganda que no pasa de ser un bluff propagandista y eso es lo que le les quería decir hace cuanto el presidente dijo necesito extranjeros profesionales que vengan científicos y está peleado con la academia acá ves a la universidad de salvador que le debe más de 50 millones ya casi está a punto de colapsar la universidad de salvador ves que ataca la uca desde el gobierno y ahí hay un listado que anda circulando de los funcionarios de este gobierno que son los que más atacan a la prensa los funcionarios que más que más atacan a la prensa está peleado con la academia está peleado con los profesionales se agarra con el colegio médico se agarra con los profesores entonces vos decís pero no tiene lógica el hecho de estar invitando ya me imagino un científico de Harvard o de UCLA ley que venga y te diga con el salario mínimo voy a vivir acá no hombre se aflige se va entonces es bien ilógico que vaya a venir un científico cuando está ganando miles de dólares en su país por ser científico a que venga acá y no desarrolle absolutamente nada te recordás que en el primer año o en el si en el primer año el presidente trajo a un experto economista de una universidad prestigiosa de Estados Unidos que le iba a hacer el plan que iba a sorprender al mundo ¿dónde está? también trajo a Baldwin que supuestamente iba a montar el no pero dicen que si eso si han hecho producciones dijo que iba a traer a Amazon no se acuerda se viste en un montón de videos que dice producciones Baldwin dice pero es que por eso te digo apariencia todo es jugar jugar con la apariencia para que la gente en realidad porque mira es que aquí tenemos que hablar también que el salvadoreño pues si tenemos un salvadoreño tan conformista que no se queda con el titular y con lo que la promoción la promoción o la propaganda dice y no va más allá entonces muchos terminan creyéndose que de verdad estamos en Singapur ¿verdad? y como vos decís en realidad estamos en Singapur entonces aquí la gente debe por eso es importante la denuncia y la información que aparece a partir de esta gente valiente que hace información y termino con esto el tema cultural lo que está sucediendo en el centro histórico que tú le llamas gentrificación en realidad es una elitización de los espacios populares los centros históricos no son para que ahí en realidad se estimule a los empresarios que en realidad tienen plata digamos aquellos que mueven que se mueven a partir de favores políticos o grandes industrias grandes marcas que en realidad siempre son parte de ese ejercicio y para cerrarte ¿qué tiene que ver esto? al cerrar los cinco años en los análisis que he escuchado yo de los diferentes economistas con los que hemos conversado te dicen en cinco años lo que ha el país ha caminado por esta vía un grupo que ha crecido y ha incrementado su nivel de riqueza que es el grupo pequeño los millonarios que en realidad son parte de esta lógica y que ahora son están sentados en la misma mesa con Bukele y el otro grupo que son los pobres que ahora son más y que son más pobres entonces las grandes decisiones y medidas que se vienen tomando a partir de este ejercicio de este régimen que cada vez es más autoritario está enfocado en seguir acompañando y multiplicando la riqueza de los que tienen y ese básicamente es el resumen aunque tengas aquí a los chinos aunque tengas a los rusos aunque tengas sino no aprovechas el potencial porque todo está enfocado en acompañar y estimular aquellos negocios de los que tienen pisto y que están siendo socios de un régimen autoritario como este cómplices ahora imagínate se habla de que va a haber ya viene el encargado militar de los chinos ¿verdad? vamos a ver de qué se trata porque no tenemos más información pero vos has escuchado a alguien que diga algo en el plano público todo silencio ¿por qué? porque es la complicidad que hay ya no se habla del país se habla de los beneficios y las ganancias que esos grupos económicos están multiplicando de manera acelerada como dice un término es el capitalismo enloquecido yo ya no ya no me basta quedarme con quitarte sino que ahora te voy a ir a bolsear a ver si tenés todavía y en realidad te voy a quitar eso que tenés y es lo que está sucediendo sacan al comerciante al empresario al micro del local donde tienen 15, 20, 30 años de estar trabajando ¿por qué? porque necesitan impulsar un proyecto elitista para ese grupo económico que va a ir ahí a hacer un parte de negocio y quién está en ese grupo económico por supuesto ahí hay un pedazo de pastel para la familia gobernante un pastorio de ese bueno 8 con 2 y el tiempo se nos está yendo hay que hacerlo más largo Frank sí hombre ahí vean ustedes hablan del presupuesto y yo y te voy a decir que no y miren en realidad la gente que nos diga y que nos ponga los temas yo creo que la gente en realidad es que cuando vos empezás a escuchar el comentario de la gente te das cuenta que tiene sentido abordar esto y otros temas mira lo que sí es que aún con régimen la gente se está animando a denunciar y eso es importante porque no lo tenías anteriormente ahora la mayor parte de denuncias que haces en redes sociales y te das cuenta de los temas de lo que está pasando y de los chanchullos porque lo publican en redes sociales la gente está perdiendo la presión está perdiendo el miedo a denunciar lo que sucede en este gobierno no está perdiendo el miedo pero es la presión no exacto pero ya denuncia Sara Monro me decía me acuerdo las primeras marchas cuando íbamos llegando allá por el centro histórico los vendedores nos gritaban viva Nayek Nayek 5 años más 10 años más Nayek por siempre ahora son los que están sufriendo es decir la gente mira de lejos y dice no eso no me va a pasar a mí con Francisco que andamos ahora yo no escuché ningún voz que te pitara la vieja o te gritaran no 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 nada que ver quiero hacer una reflexión porque ya les cayó el garrotazo y ese garrotazo le va a caer a todo el mundo y no hablamos de esto fíjate porque pues si no te ordenas pero dijimos dijimos el garrotazo ahora le está cayendo a quien a los políticos de gana a esos que confabularon con Nayek Bukele para prestarle como se llama su changarro y se montaron ahí para qué para rascar huesitos para sacar plata pública y aprovechar todos esos privilegios ahora como ya no le sirve como ya no los necesita los van a pisotear y es lo que hemos visto yo quiero recordar algo sobre la marcha lo que te decía Sara y es que mi señora esposa fue conmigo a una marcha y como conociendo el centro bien portado la cosa de que nos a la marcha le fueron diciendo los vendedores de todo cuando estaban todos en la calle al mes mes y medio el trancazo se lo volaron y fuimos a comprar algo al centro ya no están todos los que nos gritaban de que gorgojos que los mismos de siempre que devuelvan a lo robado bueno y como ella se metía a comprar y oía todo lo que les estaban diciendo nos decían a los que andábamos en la marcha y me dice mira como son las cosas y donde están todos los que nos gritaban no ahora les cayó no mira y te voy a decir que no es bueno uno no espera eso que dice Franklin de Gana y Nuevas Ideas la primera sesión de todos los consejos de los 44 varios de ellos y que el presidente dijo son mis aliados los que han quedado Gana y los otros PDC PCN ah sus aliados ahora se autorrecetaron sendo salarios y dietas y ahí tuviste que en los primeros dos días empiezan a denunciar entre ellos y se empiezan a sacar las tripas pero no no confundamos no son los aliados es toda esa estructura que le evita ahí porque ahí han querido hacer creer que Nuevas Ideas y los políticos los alcaldes y concejales de Nuevas Ideas en lugar de agarrar han llegado a entregar no falso 152 alcaldías tenían Nuevas Ideas en el gobierno pasado 152 alcaldías y de esa gana tenía una mayoría y ahora que quedan 44 la mayoría solo es una que no es de él y lo dijo una no es mía todos los que se han autorrecetado ahí tenés al de San Salvador dos mil dólares porque pobrecito gastos de representación Franklin cuánto gana mira sería interesante de que todos los concejales que están saquen el salario de los alcaldes sería bonito empezar a ver cuánto ganan los alcaldes netamente lo que hay que pedir ahí es que no reserven la información fíjate que vos hablaste del alcalde de Santa Tecla este chamaco tiene todo toda la información bueno ni los concejales la conocieron los que salieron todo lo esconde fíjate tres proyectos son los que dicen que fueron los super proyectos los super proyectos de este chamaco del alcalde de Santa Tecla uno es las aceras la información que hemos recibido de los concejales salientes es que ese proyecto hicieron al menos un 10% pagaron más del 50% y al final terminaron esperate y al final terminaron rompiendo con la empresa y perdonándola porque la empresa se declaró que ya no podía seguir entonces terminaron de hacer unas dos aceras incapacidad pero pero movieron plata el otro proyecto que han movido se llama el de las ciclovías te has fijado vos que por todas partes han puesto sapos pues ahí llegaron el proyecto de la ciclovía pero es una cosa incomprensible en una cuadra hay sapos en las otras tres no hay nada cinco cuadras después hay sapos otra vez y después no hay nada o sea no tiene forma porque simple y sencillamente es un mecanismo para rascar plata y el tercero que tiene que ver con el sostener a las empresas que dejó la gestión de la gestión anterior de Davison donde está el tema de la basura y otras que en realidad las empresas resulta fíjate la alcaldía no tiene capacidad para pagar mensualmente el costo que le genera ese contrato pero la sostiene y entonces que han hecho fíjate ese negocio o sea vos contratas y no tenés capacidad para pagarlo pero lo tenés ahí entonces no tiene sentido decir como es que esto funciona ahora el servicio sigue siendo incompetente ineficiente vos encontrás basureros en los parques pero el municipio sigue pagando a una empresa de un negocio que se montó y que no es transparente entonces vos decís esos son los tres proyectos exitosos por los cuales la gente religió a este muchacho entonces vos decís por Dios por ejemplo te decimos la gente en realidad no ha sentido el garrotazo todavía pobres tecleños así son todos los tecleños bueno ha pasado una hora diez minutos ayer yo estaba en cabina por cierto en la noche y pone que fue lo que puso Roberto lo voy a a leer mejor para que para que no haya no haya denuncias ni demandas dice Roberto cuál Roberto Dubón sobre la publicación los temas más controversiales de la semana haciendo publicidad para que alguien nos escuche más una sorpresa ha pasado una hora diez minutos buena sorpresa y cuál es la sorpresa no que bueno feliz día de las madres esa era la sorpresa no bueno como ahora estamos en el proceso interno del FMLN pues he tomado la decisión de participar en el proceso interno dentro del staff de la departamental de la libertad vamos a competir contra el chino con Simón con Simón que mañana se inscribe Simón Paz para qué ahí hizo para competir por el secretario la secretaría general ah usted va para secretario general no Simón Paz y el chino también o sea los dos entonces para qué usted no yo voy para el staff de la departamental de San Salvador para ser de la de San Salvador de la libertad para ser parte del staff como se llama del departamento de la libertad he tomado la decisión justamente porque estoy viendo de que si se necesita cambiar las cosas y hoy es el momento en que la militancia tiene ese poder de tener a los mejores representantes dentro del FMLN y transformar lo que debe ser transformado para bien del FMLN y para fortalecer el proceso político en el que está ahorita así que esa era la sorpresa he tomado la decisión de participar ya hablé con varios compañeros ya esta semana se llamó se ha abierto la convocatoria para poder inscribirse y hasta hoy hemos conocido la la intención de de Manuel si el chino fue chino flores y Simón Paz Simón Paz que vi una una convocatoria para el sábado o el domingo no recuerdo entonces y ahora que estamos conociendo el tercero yo pensé que te iba a dejar también el secretario general mira yo creo que lo que nosotros tenemos en el en el FMLN la verdad que intentar hacer cosas mejores a las que se han venido haciendo siempre uno debe aspirar a hacer algo mejor de lo que ya ha pasado y eso implica corregir superar mejorar entonces yo creo que hay una cosa que es importante en este proceso que vamos primero que hay que hablar con 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 genuinidad digamos hay que hablar de verdad hacia hacia la militancia y hacia el país yo creo que se necesita apostar a a un momento donde donde en realidad se valore y se privilegie la verdad la honestidad el el buen análisis la proyección porque a mi me parece que ese tipo de liderazgo es el que requiere no solo el partido sino el país ahora creo que hay que potenciar en realidad el buen argumento el buen análisis el buen planteamiento la capacidad de trabajar en equipo por sobre esos digamos condiciones de grupos de individualismo y de otro tipo de situaciones que siguen afectando digamos al partido y tercero a mi si me parece que debe hacerse un ejercicio distinto yo espero que las personas que participen o que participemos en un determinado momento se toma la decisión digamos traten de poner sobre todo el proyecto el esfuerzo el trabajo de una de una familia que tiene una visión de izquierda progresista que va más allá de un de un instrumento el instrumento es importante pero lo más valioso es la gente que forma parte de este esfuerzo entonces yo creo que en ese sentido a la gente que participe y ahora que hemos conocido a Manuel el chino flores que ya desde hace rato de hecho creo que lo hizo aquí en tu programa y en el caso de Simón ojalá que estimulemos eso que no que no que no volvamos a patear el cable que tratemos de que este esfuerzo de que este liderazgo de que estas voces en realidad estimulen un buen debate un buen un buen diálogo un ejercicio que permita proponer superar y mejorar lo que tenemos y que no volvamos a personalismo a discursos caprichosos a pleitos de mesón porque francamente decepciona eso y y en los territorios también es importante decirlo yo creo que en los territorios debemos de estimular que que abramos de verdad la posibilidad a la mayor renovación posible en el partido esa esa frescura que requiere digamos una institución como el frente sobre todo cuando tiene que enfrentarse a momentos tan difíciles como los que vienen sin duda el FMLN y sobre todo el pensamiento de izquierda va a fortalecerse en esta etapa que viene yo estoy convencido de eso porque la gente se va a hartar del garrotazo de la amenaza de la de la persecución se va a ir se va a ir hartando de eso y vos vas a ver esa es la voce que vas encontrando todo va en retroceso el periodismo ha bajado de 15 18 puestos a nivel mundial entonces nosotros estamos en una situación donde de verdad se necesita liderazgo que vayan más allá de su individualismo y que piensen si es en el FMLN que vean más allá del FMLN y piensen en una izquierda y todavía en un pensamiento progresista que sin duda alguna en esta etapa que viene va a ser fundamental para poder dar la lucha si hay algo que va a reventar a la población es el hambre la condición económica la falta de empleo que ya no le alcanza el dinero te estoy diciendo que eso no sé en cuánto tiempo pero va a reventar a la gente y cuando eso pase se necesita que el FMLN y otros liderazgos de partidos de partidos importantes de sectores importantes de gremiales importantes hayamos logrado construir la visión conjunta de cómo montarte en ese momento de crisis para tratar de rescatar el país y eso solo lo puedes hacer si en realidad ponemos primero este nuevo reto esta nueva crisis que está pasando el país y dejamos los temas personales o individuales atrás ojalá que este liderazgo que vaya a entrar al partido se abra a ese nivel y le dé ese aporte a un proyecto que yo sigo creyendo que hay una buena base a nivel nacional que tiene en realidad las expectativas puestas sobre lo que puede hacer el FMLN finalizar Francisco fíjate que en el departamento de la libertad se hizo un buen ejercicio con las candidaturas tratamos la manera de andar todos juntos de promocionarnos todos juntos yo creo que ese tipo de trabajo colectivo es el que se debe mantener dejar un poco a un lado lo que es el personal personalismo y tratar la manera de trabajar colectivamente como un equipo y yo creo que el FMLN tiene que aprender a trabajar en equipo porque te lo está pidiendo el país y en algún momento los salvadoreños te van a pedir que tenés que platicar tenés que ser buen negociador tenés que ser una persona abierta y sobre todo escuchar a la militancia escuchar a la gente porque la misma gente te dice miren tanto que hablan pero escúchenos nosotros queremos opinar sobre esto y para eso te sirven las redes sociales si vos no escuchas lo que te están diciendo ahorita en todos los comentarios ahí abajo va a ser bien difícil que la gente conecte con vos yo creo que el FMLN tiene que trascender a eso a una conexión realmente con el pueblo y que ponga los temas de interés que la gente está hablando en este momento así que yo por eso sí creo que es importante que los candidatos a nivel nacional tomen ese rol y se inscriban y se inscriban en las internas porque es buen momento hay una etapa de transición en este momento que te lo está pidiendo recordemos los acuerdos de paz fueron hace cuántos años 32 o sea tenés una nueva generación que ya no te copia muchas cosas de la guerra y tenés que aprender a hablarles y digo tenemos que aprender a hablar porque hay muchas cosas que todavía nos cuestan y para aprender cosas nuevas tenés que desaprender muchas cosas y por lo tanto yo creo que es una buena etapa en este momento para que una nueva generación que fortalezca el proceso histórico del FMLN tome las riendas en este momento y lo haga por el bien del país porque recordemos que al final cualquier decisión que nosotros tomamos siendo políticos es para que el país mejore no que empeore si no ahí tenemos este gobierno ahorita que está tomando todas las decisiones sin consulta pero está diciendo de que todo el país lo apoya entonces yo sí creo que debemos de prepararnos en ese momento así que esa era parte de lo que traíamos lo sorpreso bueno perfecto ya que usted hablaba de memoria histórica el lunes vamos a hablar de ello el lunes bueno 13 y 14 se conmemora la masacre de las aradas conocida como el río Zumpul el lunes voy a estar con Miriam Ayala que es sobreviviente de esta masacre y Edith Cruz que es de de la comisión del río Zumpul o del movimiento Zumpul que estaremos hablando de esto y por cierto 13 y 14 ya decía están las celebraciones de de ello allá hay una caminata de 10 12 kilómetros más o menos un calor bastante extenuante pero después se puede ir al río Zumpul hay una vigilia convivencia son dos días dos días así que para los que puedan asistir más que todo dicen que son jóvenes eso me atrae siempre que va a hacer así que el lunes voy a tener insisto vamos a hablar nos va a contar miren son desgarradores los testimonios lo que pasó ahí como la fuerza armada de Honduras y del Salvador los emboscaron y mataron a más de 600 personas en este en este sector leo un par de comentarios que nos llegan al 76168383 le mandan un saludo a mi madre Lupita hasta y lo bajo dice Edgar Guerra un abrazo un saludo a la madre un saludo a la madre excelente alargar el tiempo de las entrevistas ya que se quedan temas que son pendientes e importantes saludos gracias en la reparación de las aceras de Santa Tecla solamente fue en campaña ya se le olvidó a Henry terminar de arreglar reordenamiento etcétera y nada ha hecho se va a volver a desaparecer tres años el tipo y van a verlo otra vez poniendo focos y circos y cuetes allá en la campaña otra vez otro de Santa Tecla miren la gente de Santa Tecla les digo miren pongámonos exigentes hombre apostémosle a tener un alcalde que valga la pena no cualquier cosa hay que sacar a esta gente que está ahí usando el dinero para beneficio de ellos de verdad llamado a los tecleños en Santa Tecla se necesita una buena oficina departamental que funcione con gente que quiera trabajar de verdad ese va con usted bárbaro amigos ya olvidémonos de volvernos a escribirnos ya Bukele no va a dejar ya nadie que nadie participe dice buenos días jovenazos viéndoles desde Los Ángeles California saben que solo en El Salvador descansan hasta por el día de cualquier cosa en los Estados Unidos se trabaja señores el día que sea aquí estamos trabajando sí tempranito desde las 4 de la mañana sí cuando usted me escribió hasta para que le conteste inmediato de pate perro al parecer sí es cierto que al parecer sí es cierto que estarán siempre los viernes con este análisis ¿qué pasó con Darío y Maravilla? que llamarlos llamémoslos yo le estaba escribiendo a Maravilla pero por alguna razón no hemos logrado como se llama conectar no ahí están sí pero buenos amigos pero son sí buenos amigos en realidad con un pensamiento puro crítico y a Darío filudo saludo lo que se requiere tu brother sí muchas historias saludos desde Nueva York para Francisco y sus invitados a estos hipotes les va a pasar igual que los que trabajaron en el tribunal supremo electoral dicen que hay una buena parte que todavía no les han pagado no les han pagado pero es que hay incapacidad ahí no hay no hay forma y lo que pasa que es insisto todo está bajo reserva todo está bajo reserva y entonces no cuando vos haces mira solo para para darte un elemento me decía Liliana que es concejala de San Salvador Liliana Marcel Liliana Andrade me decía que la alcaldía de Mexicanos y la de Cusca que dos gobernadas por Nuevas Ideas en el periodo anterior tienen dos años de retraso contable te imaginas eso dos años de retraso contable o sea que han estado gastando como que el dinero lo andaba en la bolsa compre y se les acaba es simple y sencillamente no hay forma de entender esa administración sobre todo cuando hablamos ahora con tanta tecnología entonces eso es lo que hay en todas partes y en el gobierno hay eso también es que ese es un desorden administrativo porque no sabes de la función pública llegas ahí porque te pusieron pero no sabes y vos pensás que sos el dueño del changarro no hombre si tenés que rendir cuentas bueno del en tap tap ya aprendí tap 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 a la transmisión en tiktok soy como francisco yo voy a hacer crecer mi canal algún día voy a ser famoso como ustedes los chinos siempre tendrán militares o ex militares en sus organizaciones de apoyo social recuerdo como taiwán en el área de acuicultura apoyaba y sus empleados eran ex militares hola buen día francisco y sus invitados podrían escribirme el título del barbero por favor cuál barbero cuál barbero me imagino que el de necesita una rasurada una rasurada sobre 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 china un comentario rápido aquí es donde ves la incoherencia de de un de un formato de político que navega sin 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 brújula y que es tan veleta como el interés que amanece todos los días Nayib Bukele cuando unos 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 días antes semanas creo que fue de tomar posesión hace cinco años estuvo en Geritas la foundation y y ahí fue a a a definir con la claridad llana que esto implica que era eh un político dispuesto a reunirse con la ultra derecha del mundo ya y eso es malo con un mensaje es que lo lo importante es que sos pero aquí nosotros conocimos abukele llamándose un hombre de izquierda que tenía la sangre roja el corazón a la izquierda no sé qué cantaba el himno de la unidad abrazaba a uno abrazaba al otro pero más de izquierda que el Che Guevara a un par de años después se convirtió en el ultra derecha eh pero qué es lo que te quiero decir sobre China ahí en realidad fue a poner a ese a ese ¿cómo se llamaba? a ese escenario una de las mayores críticas que hemos visto desde el ejercicio que se que se montó antes de la o ya después del acuerdo digamos de de reconocer a China por parte de El Salvador ¿qué dijo? le llamó injerencistas dijo que en realidad abusaban de los recursos para someter a los países ajá lo llamó bueno o sea hubo una crítica directa que por cierto la embajada de China en El Salvador respondió casi al unísono y dijo nosotros no nos metemos en esto nosotros respetamos la autonomía y la autodeterminación de los países nosotros en realidad empujamos proyectos para estimular esto o lo otro entonces vos ves a una figura tan incoherente que no logra establecer con claridad de qué tipo de pensamiento estamos hablando sino que se mueve a partir de los intereses y no de los intereses del país sino que los intereses de ese grupo económico del cual ahora están casi ya teniendo una silla propia ¿por qué te lo digo? aquí hemos tenido cinco años donde has tenido a China donde has tenido cooperación aquí cooperación allá 10 mil millones de dólares en deuda agarraste las pensiones te acabaste los fondos de la banca nacional etcétera etcétera pero al final el resumen el resumen es que quien ha crecido económicamente es el pequeñito grupo de millonarios y en realidad el pobre sigue siendo más pobre y ahora son más pobres entonces el enfoque que yo te quiero decir es que ahora viene un nuevo nivel de apoyo digamos de China sin perder de vista otras cosas que son importantes yo creo que lo que viene ahora en realidad y aquí es donde uno no entiende donde uno porque a mí me parece que China no tiene problemas en trabajar con un gobierno democrático o con un dictador y eso es lo que estamos viendo ahora el acuerdo el tratado con China se firma bajo un formato de gobierno democrático que respetaba la ley respetaba la independencia de poderes que fue bajo el gobierno de Salvador Sánchez Serén después de ese entra el gobierno que básicamente entra con todos los planos democráticos en un proceso de elección bastante claro sin abusos ni tampoco arbitrariedades como las que hemos conocido pero hoy hoy el próximo primero de junio básicamente inicia un ciclo dictador de un formato autoritario violador del marco jurídico y además y etiquetado como inconstitucional porque usó el poder para quedarse en el poder pero bueno China dijo no igual podemos trabajar con usted no hay problema hombre entonces yo creo que esto que se plantea en realidad requiere más apertura más análisis más debate pero lastimosamente también Estados Unidos también va a trabajar con esto donde se debate ya te voy a dar un poco la opinión de esto pero donde se debate esto cuál es el espacio institucional donde este tipo de elementos se debate en el órgano legislativo pero ahí tenés hay debate por gusto si un como se llama una atarraya de puya botones que francamente ni piensan ni actúan ni se comportan de manera autónoma sino que son una especie de marionetas que reciben una orden y la aplican entonces este tema de abrir las relaciones a este nivel de cooperación militar debería de ser un debate abierto en el plano legislativo y en otros espacios porque influye se ha hablado de tratado de libre comercio tampoco hemos escuchado nada al respecto ahora vos tenés que tomar en cuenta que todo esto suena en realidad bien pero tenés que ir a otros niveles porque vos tenés sectores empresariales productivos bueno nuestros campesinos que nivel de cobertura tienen de apoyo de digamos de respaldo de subsidios etcétera no tienen pero vas a competir con con homólogos digamos que en este caso son campesinos que si tienen subsidios y otro tipo de apoyo ¿cómo competís? la diferencia lo que me llama la atención es que la NEP y la hace calladito trabajando con China si está bien trabajando con Estados Unidos igual no te dicen nada y antes por una tonterita te hacían no que miren no están haciendo mal esto la asociación la asociación azucarera la asociación azucarera fue a interponer una una demanda a la sala de lo constitucional contra el acuerdo de El Salvador China para que no se detuviera el tratado que se tenía con Taiwán para para la negociación del azúcar te estoy diciendo que llegó a ese nivel a interponer una demanda a la sala y ahora calladitos calladitos con la dictadura insisto porque están en la mesa en esa mesa donde hasta hoy los números le siguen favoreciendo pero igual como pasó en algún momento con con aquellas marchas que decía Sara cinco años más cinco años más como se llaman allí llegará a su momento porque el capitalismo enloquecido que tiene ahora en realidad creo que va a llegar a devorarse a depredarse hasta en ese mismo nivel y entonces ahí vamos a ver qué pasa ahora mientras eso sucede si hay que trabajar en este formato de organización que estamos planteando bueno leo un par de mensajes más ay no puedo leer si estoy transmitiendo ¿verdad? lo paraste buenos días en mi caso pasa hasta tres días sin llegar pero puedes leer aquí no es que estos son de otra cosa en mi caso paso hasta tres días sin llegar a mi casa solo trabajando difícilmente me encontrarán hablan del del censo del censo está vendiendo el centro histórico extranjeros discriminando y reprimiendo a los salvadoreños es lógico a este tipo este tipo no es de aquí solo usa a la gente para escalar muchos fueron solo tontos útiles hasta políticos cayeron en esto como tontos útiles el presidente ha demostrado que no solamente se puede destruir un país con un misil como huracán o como una gran tempestad muy buen día buen día para todos ustedes bueno solo se han pasado treinta y dos minutos y sigue hay una frase que hay que dejarla para cerrar mira el pueblo vamos a ver informado escucha el pueblo informado es un pueblo invencible es un pueblo poderoso que sabe defenderse pero por eso te desinforman un pueblo desinformado es un pueblo que puede manipularse y por eso es que en realidad nos quieren tener desinformados sin datos sin información porque no tenemos capacidad de defendernos y simple y sencillamente vamos a ser manipulados a eso es que hay que contrarrestar y por eso es importante estos espacios por eso es importante las plataformas utilizadas en este sentido hay que invadir fíjate como hablamos de cultura ahora resulta que la producción de cultura son esos programas estúpidos que tenés de Walter Araujo y toda la verdad el otro como se llama son puras estupideces puras ofensivas son bien ofensivas que en realidad no le ayudan al país sino que lo mantienen simple y sencillamente viviendo en un mundo que no existe entonces el llamado a la gente es a romper ese cerco de desinformación a romper en realidad esa esa política de reserva a los políticos hay que irles con todo y desenmascararlos no importa si es alcalde concejal de un partido o sea un funcionario ministro diputado lo que sea hay que irse con todo para poder desmontar esa gran plataforma de desinformación y comunicación que el régimen tiene instalado y yo creo que esa es la gran labor que hay que hacer en esta fase porque uno dice y que hacemos pues y como nosotros ese es el ejercicio denuncian hay que denunciar hay que como se llama poner en evidencia toda esa asquerosidad y esa pudrición que hay abajo de ese de ese decreto de reserva de información ahí se esconde una enorme cantidad de corrupción que lastimosamente las instituciones genuflexas que tenemos ahora no van a investigar ya yo si creo que ese papel le toca ahora a la sociedad a la gente a eso por ejemplo te voy a dar un caso que me encantó vi esta semana creo que fue o la semana pasada pero se ha vuelto tendencia en las redes sociales creo que fue en tiktok donde apareció y Liliana creo que se llama ya o Liliana que empezó a poner un tema que es el tema de los de los de los créditos hipotecarios y entonces la gente ha reaccionado de manera tan positiva porque de verdad está sintiendo eso es decir ese es el tipo de esfuerzo que hoy tenemos que hacer porque el periodismo está haciendo su trabajo pero el periodismo está siendo acosado perseguido atacado en el país y entonces hay que ahora acompañarlo de manera complementaria con el periodismo ciudadano el reportero ciudadano ese que agarre el teléfono y manda la foto o el video yo le publiqué y le escribí le digo mira voy a agarrar tu video porque me parece interesante lo que estás planteando que es el tema de vivienda créditos dale me dijo créditos dale me dijo casi me llegó a 200 mil pero eso que te dice la gente de verdad quiere información real a un millón a un millón 200 mil sí pero eso es ese es el punto la gente quiere información real yo vi los otros videos de ella si tiene varios haciendo crítica no los he visto te recomiendo miren aquella canción como es que dice aquellos memes dice este hasta una oración sale va Dios lo salve que no se que te agarre con el teléfono bueno el tiempo no nos ha consumido no ha más que consumido el próximo viernes es más fácil que estemos más temprano y no nos pasemos más temprano el otro viernes mira entre más temprano venís menos tráfico sí eso sí porque no va a ser día de la madre a las 4 de la mañana empecemos en el canal 10 en el noticiero a las 4 dicen acuérdense acuérdense de esto miren los malos los que en realidad quieren aprovecharse de toda oportunidad que encuentran no descansan por eso los buenos en realidad no podemos dormir hay que trabajar todo el tiempo para poder ganar esa batalla ojalá lo tomen en cuenta usted Franklin 2027 este es lo que hace es mandarme el enlace y mira funciona pero no es igual o sea siempre la plática presencial tiene mucho más llegamos a mil corazones o a mil tap tap como se llame en tiktok puede buscarme como Francisco usted llegue ah ya tengo miedo que calor salud desde Las Vegas Nevada un abrazo nos han mandado un cono de helado ah esos son son premios ajá el dinero no se Roberto sabe de los premios de tiktok no los conoce si te das cuenta de paypal ahí lo transformas y esos premios en realidad tienen valores distintos el león el león es un premio aproximadamente de unos 100 dólares que te están dando un león una galaxia son como 75 dólares una galaxia y el más este el león son 100 dólares ese es el mayor si mira hubo unos tiktokers que hacen batallas entonces hubo un guatemalteco con un peruano y en 5 minutos llegaron a 4.3 millones de premios de premios eso significa como 7 millones de dólares y de eso ya vamos llegando de eso tiktok se queda con la mitad y repartió 3 millones de dólares más o menos a ellos pero yo creo que la gente mira hay que agradecerle a la gente que en realidad este apoya los espacios miren ahora va a ser mucho más difícil de verdad les digo todos estos espacios que hemos ya tengo el miembro número uno intentado este poner en en la plataforma digamos pública requiere un gran esfuerzo la verdad es un trabajo porque cada uno que incorpora digamos esta iniciativa compite en realidad le quita terreno a esa agenda de desinformar pero hay que decirlo ese aparato ese aparato aunque ellos lo nieguen ese aparato ha sido y sigue siendo ampliamente respaldado con recursos públicos en cambio estos esfuerzos que son en muchos casos iniciativas de de compañeros de grupos de iniciativas personales en realidad tienen un esfuerzo digamos que se enfrenta no solo a la crítica al ataque sino que no tenés condiciones para poderlo operar sin embargo hay que seguir haciendo el esfuerzo hay que seguir haciendo la batalla porque insisto un pueblo informado es un pueblo poderoso invencible y en eso es lo que hay que seguir estimulando así que la gente que apoya bienvenido verdad la gente que apoya y si usted puede apoyarnos en estas transmisiones que hacemos los viernes acompáñenos apóyennos a partir de las plataformas a partir de las plataformas no porque todo esto en realidad suma y multiplica el esfuerzo de seguir haciendo un ejercicio de comunicación con que no des la cuenta de Cosabi estamos bien miren hasta acá llegamos bueno viene la máquina del tiempo va a llegar hasta las 10 ahora va a llegar hasta las 10 de la noche 10 de la noche 10 de la mañana va a llegar Franco con la máquina del tiempo que álbum tenemos ahora viernes de rock un álbum de Pink Floyd así está bien bárbaro va a ir en el tráfico porque hasta ahora si va a haber tráfico no no creo todas las entradas a restaurantes a lugares de comida es un congestionamiento que topa todo es cierto eso es lo que siempre me ha dicho Andrés Espinosa que sabe mucho de viabilidad la entrada a un centro comercial o a cualquier comercio de comida hace tráfico porque te tardas 15 10 segundos se detenés para poder ingresar y esa es una cola que hace que se detengan todos y él empieza a explicar ahí con todas sus teorías bueno muchas gracias Franklin Martínez por habernos acompañado un gusto mira la verdad es que me encanta el programa aquí en el estudio aunque hay que levantarse más temprano yo siempre vengo digamos el próximo viernes hay un par de temas que se lo que podemos promover vengo desde Guatemala pero este la verdad que me encantan las pláticas escríbanos más hay que leer más los comentarios y hay que reaccionar a los comentarios me entusiasma este proyecto que están porque yo creo que debe de romper fronteras y la verdad es que el proyecto de la 106-9 es un proyecto que ya ya viene de hacer trabajo importante en el ejercicio de la conciencia social de destapar la información de la crítica este del pensamiento crítico y pensamiento propositivo entonces vamos a seguir trabajando en esto vamos a seguir estimulando y acompañando este esfuerzo gracias y un enorme abrazo a todas las madrecitas bueno Roberto muchas gracias gracias por el espacio y bueno aquí vamos a estar siempre platicando de los temas es importante hacer la crítica y leer los comentarios de toda la audiencia así que feliz día de la madre nuevamente reiterar saquen a su madrecita vayan a comer vayan a compartir con ellas así que pasen buen día bueno un abrazo también a mi santa madre a mi señor esposa también que nos dan mucha felicidad de más esta decirles para mí todos los días son para para ustedes y como suele pasar yo cocino ahora aunque no lo crean excelente aunque no lo crean yo sé mucho de cocina para los efectos colaterales no porque les digo yo cocino ya saben que voy a llevar la comida hecha sí yo la llevé yo la llevo así pues yo la pagué yo me encargué así que para ellas muchas gracias hoy 10 y sigo con las 10 hoy a las 7 vengo con viernes de rock en español viernes de rock en español a las 7 acá en la 106.9 FM radio muchas gracias a todos los que han participado en nuestras redes sociales no el programa no dura tanto ha sido una excepción el 10 de mayo estamos con las nuevas plataformas reestrenando te acordás cuando comenzamos es más este señor es el culpable que comenzáramos estas transmisiones en tiktok no la parte de tiktok en la radio ya las si las redes las redes ahí empezamos a hacer un par de años hace unos 3 años 2 o 3 años en la pandemia fue que ahí nos ahí fue nos metimos de lleno completamente bueno muchas gracias a Fran Durán ya dijimos Pink Floyd viene en el en el disco así que vamos a hablar mucha paja durante todo el día buenos días la entrevista el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM radio los pensamientos los pensamientos en temas de interés de la línea y la línea